Le vamos a dar un fuerte aplauso, vamos a seguir deleitándonos en esta noche con diferentes artistas, en este caso, artistas locales, cuántas veces habremos bailado y disfrutado. Y por supuesto, está abierta la invitación, la pista vacía hasta el momento, pero ya la vamos a llenar. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, ellos son Los Engreídos. ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches, La Verde. Buenas noches. Acá estamos Los Engreídos de La Verde, contentísimos de estar en su cumpleaños, felices de poder compartir con tanta gente acá en la Plaza Mayor. Y bueno, ahí estamos Los Engreídos de La Verde. Y a ver qué dice el intendente. Bueno, y arrancamos con las palmas de todos ustedes y nuestro homenaje a La Verde. A ver las palmas de todo el mundo. ¡Vamos, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Eso! Engreídos de La Verde. ¡Vamos, las palmas! ¡Eso! ¡Vamos, vamos bailando! ¡La gente del barrio Manantial, Chavigo! ¡Y zapateo, zapateo, zapateo! ¡Vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando! ¡Ecreídos de La Verde en el escenario! ¡Japuca y de la noche! Doble pueblo de la verde, ostentando tu paisaje Con valor y gran coraje los de antaño te fundaron Esa decisión tomaron hombres fuertes y arriesgados Que como firmes soldados soportaron viento, lluvia y temporal Hoy ya no es tanto añosa, talinera, que en otros tiempos diera respiración A incontables trabajadores, en Villa Elena firme bastión Cuantas gambetas guardás en tu corazón, ejemplo sublime de fortalecimiento puerderino Ya veo llegar jóvenes a tu fiesta primaveral Por eso los engreídos, así te queremos recordar Y alentándote con bonanza Para que sigas creciendo La verde color esperanza, ché amigo Vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Saludando a la gente de Macayet, chaco La gente de la escondida Vamos bailando, vamos bailando Eso, hey, hey Y me echaditos Y zapateamos Y se vuelve a toleros Buenas, buenas, buenas Buenas noches, buenas noches Eso me gusta, eso me gusta Feliz cumpleaños a la verde Feliz cumpleaños a la verde Feliz cumpleaños a la verde Y me gusta la rubia, me gusta la rubia, me gusta la rubia, me gusta la rubia Y cantale, guachi, cantale para la chica de resistencia y dice Soy bandolero, me gusta hacer vago Nunca he vivido de un solo querer Y no sé Voy por el mundo vagando y sufriendo Y nunca me inspiro por una mujer Yo tengo amores, querencia ninguna Y en los placeres me gusta vivir Y no se olvide que soy bandolero, no tengo dinero, ni vivo Y canta la verde muchas mujeres, hermosas yo he visto Cuantas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo, solo le dejo el recuerdo de mí Y seguimos enganchando, seguimos enganchando en la noche, arriba esos corazones Y zapateo, 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 zapateo Lindo, lindo, jejeje, la escondida presente, jeje Por bocas interesadas, hoy decir por allí Que corriente nunca tuvo su música guaraní Cosa tan miserable, no permito al caraí Es como negarle el canto al ave Brisa el río El perfume al aibatí Y hasta nombre venerado De la virgen deita Arriba los bailarines, vamos Hasta abajo, tú quieres, hasta abajo, tú quieres, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Para la gente linda de Macallé Para la señorita Karen López, saludos Y zapateo, 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 zapateo Cuidado Cachito Luna, vamos Hay gente que recién salió, jeje Gente de Tirol presente, con mucho cariño, el saludo, vamos Hay que bailar, hay que bailar La gente de Colonializa, gracias por venir Vamos Topi, vamos Topi Y estamos grabando en vivo para el Face, amigo Y la escondida zapatea Zap, 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 zapateo, zapateo, zapateo Eso, jeje Ahí va queriendo, vamos No se me quede, no se me quede Bueno Antonio Fernández y Ciudamas Vamos, vamos Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas A ver la gente que está sentada Quiero palmas, quiero palmas A ver palmitas Vamos, vamos, vamos Y cantale Ariel, cantale Ariel Y dice Estoy preparando mi traje para salir Con mi media naranja para llevar La señora que canta para besar Tu boquita de miel La señora que canta y taca y taca Mi corazón palpitando por ella, la quiero ver Su brazo de truera, también volve Su brazo de sensual Mi media naranja Mi media naranja Mi media naranja Se pasa de dulce y ahora vamos Bueno Más parejita, más parejita Más parejita Feliz cumpleaños La verde, la verde Su raro cabello dorado para encima Cuando estaba guardado enloquece Y a llegar a su lado y me tiré A la tierra nadar La voy pa' mi media naranja Si te toca la planta Y te toca la planta Y te toca la planta Y te toca la planta Su mirada, además Que si lo sabré Que no puedo ni hablar Mi media naranja Mi media naranja Mi media naranja Mi media naranja Se pasa de dulce y ahora vamos Por la verde Zapateo, zapateo Para venir prisuelas Hicha de River, hicha de River Hicha de River, hicha de River Vamos bailando, vamos bailando Aguante el contrario, sos Y tienes que zapatear cuando yo le diga Ya, 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 ya Eso La puta y de la noche Y la familia Milbao, presidencia de la plaza Vamos bailando, vamos bailando A ver esa bucay Cuenta los mechos de estancia Y es cosa que sale cierta Si agarrás dentro del montón Una galleta collera Es seguro y comprobado Que pronto de acollararte Si la galleta es crudona Le tocará una rubiona Fiela pero cobotuda En cambio si es quemadita Ha de ser una negrita Esa piel no rocotuda Y si estamos polidas por rata Ha de ser una viuda con plata Más parejita, más parejita En la noche El que afloja pierde Y mueva, y mueva, y mueva Y re que te mueva Saltando a la gente Más ayer Más ayer Eso Y saltando, saltando, saltando Saltando, saltando A ver Saltando Saltando la verde Saltando la verde Y cantamos ayer Cantamos ayer Eso Y la pachito bailando Saltando la verde Saltando la verde Pato coqueto Pato coqueto Vamos, vamos, mata Pato coqueto Con la pata Al compa de chamarro Se pone a bailar Pato coqueto Con la pata Al compa de chamarro Se pone a bailar Pero el pato En cada pisada Erra el pozo Y le manda una patada Pigo el pato En cada pisada Erra el pozo Y le manda una patada Gua, gua, gua Ahí lo lleva Y gua, gua, gua Le pisa las caderas Gua, gua, gua Le pisa la patita Gua, gua, gua Le manda la patadita A la verde Zapanteo, zapanteo Zapanteo, zapanteo Zapanteo, zapanteo Eso, 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 eso Y la palma La gente que está sentada Quiero palma Quiero palma Quiero palma Quiero palma Quiero palma Ahí estamos saludando A la gente del sur De Buenos Aires Para la pata coqueta Listo Sigue, sigue, sigue Ritmo colosal De los engreídos A ver ese zapateo Zap, 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 zap Vamos, papi Estamos grabando en vivo Para que te veáis Vamos, papi No se me quede No se me quede No se me quede Aguante El barrio de las Malvinas presente Barrio Norte Barrio Norte Paraje La Gloria Que vio el paraje Espinillo En esa fría mañana Las horas frente a la escuela Humilde como tus calchas Cuando niños escueleros Acercaste hasta la letra Hoy hasta tu nombre Olvida el gato Solo te dicen Masé Sato el cae Y de la verde Vamos, se volteamos ¡Vamos, se volteamos! Última vuelta Y me gusta la rubia Me gusta la rubia Eso Barrio Granaderos Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Increídos de la verde En el escenario Muy contentos De festejar Un cumpleaños más Y bueno Vamos a llamar Al intendente Que nos quiere homenajear Así que vamos a pedir Un fuerte aplauso Para el intendente Un abrazo Gracias por llevar la tradición Nuestra a todos los lugares Un abrazo Un abrazo enorme Un abrazo enorme Que Dios te bendiga Un aplauso fuerte Al compañero Bueno, fuerte Así que vamos a mover la cintura Así que vamos a mover la cintura A ver si se animan Ahí estamos A ver las palmas La gente que está sentada Quiero palmas A ver Como chula Palmas, palmas, palmas Barrio Torre Vamos a ir a la cintura Bailando 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 A ver A ver A ver Incha de boca Incha de boca Incha de boca Ahí está Ahí está Cintura Bailando Cintura Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Vamos Vamos Para el Barrio Torre Baila Barrio Torre Barrio Torre Barrio Torre Cartagüe Valenzuela Bacané Y dice Oye Me copa De luchón Que tan De su Medares Como si Le juega La vida Con la bebida La va a encontrar Como si Le juega La vida Con la bebida Esa cantinera no la va a encontrar Vamos ya hasta ese marchón No se me ponga a llorar Óyeme con la balacera Esa cantinera no la va a esperar Óyeme con la balacera Esa cantinera no la va a esperar Óigame, sírvame otro trago Que yo ayer bebé Sírvame que estoy supiendo Por esa mujer Buscándote un consuelo Con estos tragos Me voy, me voy Y buscándote un consuelo Con estos tragos Me voy, me voy Cintura, cintura ¡Eh! 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 ¡Ale, bota, que se paraliza! ¡Eso, tú! ¡Vamos! Cintura, bolacha, cintura, bolacha Cintura, bolacha ¡Eso! ¡Vamos, bolacha! ¡Ale, bota, que se paraliza! ¡Ale, bota, que se paraliza! ¡Ale, bota, que se ve! ¡Ale, bota, que se ve! ¡Y los dos al menos! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando, bailando! ¡Oye, me compadre mucho! ¡Que tenga que supinarre! ¡Y como se le coiga la vida! ¡Con la que hay vida no la va a encontrar! ¡Como se le coiga la vida! ¡Con la que hay vida no la va a encontrar! ¡Abajo! ¡Ale, bota, se me rechó! ¡No se me ponga a llorar! ¡Oye, me colaba la cera! ¡Se cantinera no la va a esperar! ¡Oye, me colaba la cera! ¡Se cantinera no la va a esperar! ¡Oye, sírvame, sírvame otro trago que no es de beber! ¡Sírvame, que estoy sufriendo por esa mujer! ¡Ale, bota, que se ve! ¡Ale, bota, que se ve! ¡Buscándote un consuelo, con estos tragos me voy, me voy! ¡Buscándote un consuelo, con estos tragos me voy, me voy! ¡Vamos! ¡Vamos, cintura, 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 tabaco, 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 tabaco! ¡Vamos! ¡Hay gente de Margarita, Belén, Chaco! ¡Suena a mi pareja! ¡Rin, rin, rin! ¡Ale, bota, que se ve! ¡Ale, bota, que se ve! ¡Vamos, cintura, 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 cintura. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. Especate con cada uno en tu sueño, mi vida. Pero ya no, ya sé que tú no me querías, ya no lo haces. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. No te esperas, que es un error, haberme entregado tanto a ti. Kilómetro cuarenta y ocho, presente. Y... Cámbiame la música. Cámbiame la música. Sueltito, 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 sueltito. Cámbiame la música. Suelto, suelto, sueltito, sueltito. Suelto, sueltito. ¡Vamos a verles, vamos a verles, vamos! Esa pintura me gusta. ¡Vamos! Te quiero, papi 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 Tengo, papi Cocodrilo, ¿quién tiene cocodrilo? Los rostros grites y muy decaídos. Cocodrilo, ¿quién tiene cocodrilo? En su guarida siempre vive escondido. No papoteas ni me ganaba, no se moja ni para carrabajo. Cocodrilo, ¿quién tiene cocodrilo? Está dormido y no quiere despertar. Ya no quiere caminar, casi nunca se levanta. Cuando lo dejo a nadar, enseguida se me canta. Se da porque no lo tiene, lo deseja yo buscar. Buscar una cocodrila, para poderlo probar. Cocodrilo, 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 ¿quién tiene cocodrilo? Cocodrilo, 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 ¿quién tiene cocodrilo? Cocodrilo, 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 cocodrilo. Pocgritito, cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo! aaahhhhhhhh Cocodrilo, cocodrilo, цumbo, cocodrilo, cocodrilo, racismoinii Northeast. IS JOGjour RAAN ¡SAJIUJAR RECHE VERCHE! CARLO r ¡A la tela de la avenida que te brinda, amor! ¡Cantamos! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Muchas! ¡Fuerta, fuerza, fuerte, 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 malvamos! ¡Y nos vamos por el feliz cumple la verdad! ¡Todos cantamos, todos cantamos, todos cantamos! ¡Que los cumbres, felices, malvamos! ¡Que los cumbres, feliz, verde! ¡Que los cumbres, la verde! ¡Que los cumbres, feliz, hombre! ¡Que los cumbres, feliz, no, no! ¡Que los cumbres, feliz, que los cumbres, la verde! ¡Que los cumbres, feliz! ¡Chau, chau, chau!